Al rato de la aparición de Gon, la cosa se tranquilizó un poco. Yo no hacía más que darle vueltas a qué podía estar sucediendo. Gon y Luffy por el contrario parecían bastante despreocupados. Con la intención de aclarar las cosas, les pregunté a ver si recordaban cómo llegaron hasta aquí. Ambos negaron con la cabeza simultáneamente. ¿Qué era esa cosa voladora? Preguntó Luffy. Nunca había visto nada parecido, aunque seguramente mi hermano lo sepa. Le respondí. ¿Tu hermano? Sí, es uno de los 10 miembros del Consejo de Sabios. Cuando me he despertado no estaba, así que quiero encontrarme con él para que me aclare qué está pasando. ¿El Consejo de Sabios? ¿Qué es eso? Me preguntó Luffy con interés. Es un grupo de personas formado por los 10 usuarios de ENMAS poderosos. Normalmente se les llama en situaciones de extremo peligro, así que supongo que ahora estarán en Ciudad Capital, lugar en el que suelen reunirse. Tenía pensado partir hacia allí. Yo solamente soy un aprendiz de mi hermano, por lo que mis poderes son débiles y solo puedo utilizarlos por un periodo corto de tiempo. Él, sin embargo, sería capaz de utilizarlos durante horas. Pues vamos, si tu hermano es tan poderoso como dices, me encantaría conocerlo, dijo Luffy con un gran brillo en sus ojos. Así que Gon, Luffy y yo decidimos poner rumbo hacia Ciudad Capital. Por el camino paramos en un río para beber agua, y comimos varias frutas de los árboles para reponer fuerzas, ya que el viaje duraría unos dos días a pie. Tras caminar un día entero decidimos pasar la noche en una granja abandonada. Luffy y yo nos acostamos para intentar dormir el mayor tiempo posible, ya que mañana nos esperaba otro largo día caminando. Gon, al contrario, prefirió ir afuera a admirar las estrellas, ya que aún no tenía sueño. Al cabo de un rato, un fuerte grito nos despertó a Luffy y a mí. Salimos corriendo para ver qué estaba pasando. Miramos hacia todas partes, pero vimos nada ni nadie. Gon había desaparecido. Tras este tercer capítulo se nos proponen varios misterios. ¿Cómo ha llegado Luffy y Gon a nuestro mundo? ¿Qué es capaz de hacer ese End tan misterioso? ¿Quién es nuestro protagonista? ¿Dónde está Gon? Todo esto lo decidís vosotros. Todo esto lo decidís vosotros.